¡Hola! Muchos de ustedes me pidieron la receta de crema pastelera y por eso hoy te voy a enseñar a prepararla paso a paso. Lo primero que vamos a necesitar son medio litro de leche o 500 mililitros de leche y estos los vamos a colocar en una olla o cacerola profunda. Enseguida a esta mezcla le vamos a integrar 3 cuartos de taza de azúcar. Agregamos la cantidad de azúcar a la leche y calentamos la mezcla a fuego alto o fuego medio hasta que hierva. Mientras que la leche hierve vamos a utilizar 4 yemas que las colocaremos en un bowl profundo y enseguida vamos a integrar a estas 4 yemas de huevo 3 cucharadas de fécula de maíz. Es muy importante mezclar muy bien estos dos ingredientes para que no queden grumos, de esta forma al cocinar nuestra crema pastelera quedará perfecta y sin grumos. Vamos a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y lisa que tenga un color ligeramente más claro. Ya que la leche haya hervido vamos a temperar las yemas con la leche. Esto es que las yemas lleguen a una temperatura más o menos igual a la de la leche hervida. Así que para esto vamos a agregar poco a poco leche a las yemas sin dejar de batir hasta que tengamos una mezcla tibia. Esto hace que al agregar las yemas a la leche el golpe de calor no sea muy fuerte y no se formen grumos en nuestra crema pastelera. Y ahora vamos a regresar esta mezcla a la olla junto con el resto de la leche y vamos a calentar a fuego muy bajito mezclando constantemente hasta que esta mezcla se espese. Es muy importante batir suavemente para que la mezcla no forme grumos y no se pegue en nuestra olla. Y después de batir un rato notarás que tu mezcla comienza a espesar. Bate hasta que tengas una mezcla similar a esta, muy espesa y cremosa. La cocinamos un par de minutos sin dejar de batir para que todos los sabores se integren muy bien y la retiramos del fuego. Ahora vamos a integrarle un cuarto de taza de mantequilla y una cucharada de vainilla. Incorporamos la mantequilla junto con la vainilla y mezclamos nuevamente hasta integrar estos dos ingredientes. La mantequilla previene que la crema se vuelva muy firme y además le agrega algo de brillo y la vainilla por supuesto le dará mucho sabor a tu crema pastelera. Y cuando estos dos ingredientes se integren por completo nuestra crema pastelera está lista. Lo único que nos falta es dejarla enfriar por completo. Y para enfriarla la vamos a colocar en un recipiente o molde que sea ligeramente plano para que de esta forma se enfríe mucho más rápido. Sobre todo si la piensas utilizar el mismo día, este es un muy buen consejo. Y la vamos a cubrir con papel film y asegúrate de que el papel film toque perfectamente la crema pastelera. Esto evitará que al momento de que la dejemos enfriar no se forme una costra o película firme sobre nuestra crema. Y así de sencillo tenemos una riquísima crema pastelera que te servirá para preparar muchísimos postres y pasteles. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta y si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal, visitar nuestro blog y darle like a este video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!